Hola, ¿cómo están? Yo soy Rebeca Salas y esta vez vengo a hablar de la película La Razón de Estar Contigo, una nueva cinta que vuelve a atraer a los perritos tratando de hacernos llorar hasta que no podamos más. Y es que, ¿qué seríamos sin esos amigos peludos que se comen la comida que se nos cae al piso? Esta vez, el director que también nos trajo Hachiko, Lance Hanson, nos vuelve a presentar una película sobre la vida de un perro, pero diferente. Basada en el libro de Cameron, la película se centra en la vida de Bailey, un perrito que llega primero al mundo para hacer a Ethan muy feliz. Lo interesante de esta cinta es que está narrada desde el punto de vista del perro, y la narración la hace Josh Gad, a quien tal vez conozcan por hacer a Olaf en Frozen. La narración la verdad es que añade a la cinta un tono especial, ya que la hace muy divertida y muy emotiva. Es el objetivo de la película. Pero la historia no es solo de un niño con su perro, al contrario, es la historia de un perro yéndose y regresando al mundo varias veces y teniendo varias vidas, siendo diferentes razas de animales y queriendo a diferentes dueños. Este filme se centra mucho en el cariño y el amor, y trata como de dar una explicación filosófica de por qué los perros están aquí. Pero al final, la verdad es que los perros están aquí para querernos y para hacer nuestras vidas un poquito más fáciles. Desde la perspectiva de Bailey, poco entiende sobre la maldad humana o sobre las adversidades que nosotros tenemos que sufrir. Simplemente él está aquí y a pesar de que los humanos que luego vienen con él son buenos o malos, él está para dar amor y para hacer el mundo más feliz. Realmente no hay mucho que decir de esta película aparte de eso, es muy reiterativa. Pero fuera del mensaje que esta película brinda, no hay muchos aspectos técnicos que se puedan resaltar. Las actuaciones son buenas a secas, la verdad es que no vi ningún detalle o alguna actuación importante. La cámara está lo suficientemente bien grabada, los shots están bien hechos, pero en realidad es una película muy de fórmula. Y siento que hay todavía cintas como Hachiko o Todos los perros van al cielo, que no nada más tratan de ser emotivas y recurrir mucho a la manipulación emocional para que te guste la película, sino que pueden dar otro tipo de historias y otro tipo de filosofías a la relación que tienen los perros con los humanos. Aunque tengo que admitir que el final y la forma en que cierran el ciclo de Bailey está muy bien pensado y se siente muy orgánico dentro de la historia. A pesar de sus buenas intenciones, y que es precisamente una película complaciente, se está viendo muy dañada debido a un video que subieron a las redes sociales donde para filmar una escena hay un pobre pastor alemán atemorizado y lo quieren meter a fuerzas a una piscina con aguas turbias. Esto ciertamente es bastante irónico, dado el tono de la película. Nos hace repensar si de verdad vale la pena ir a verla o no. Incluso tuvieron que cancelar la premiere de La razón que de estar contigo por el video. Esto te hace pensar sobre la diferencia entre admirar una obra de arte como lo es la película y los procesos creativos que tuvieron que pasar para que llegaran al producto final. La verdad es que no sé si la película lo valga tanto, si las alegaciones de abuso animal resultan ser ciertas. Tampoco es como que se pierdan de mucho si por un statement no quieren ver la película. Sin embargo, el producto está lo suficientemente bien hecho, el objetivo es alcanzado porque los más sensibles definitivamente saldrán con lágrimas en los ojos y los que no tanto tendrán unas ganas incontrolables de abrazar a sus mascotas. Tal vez es bueno darle una oportunidad. Pero bueno, eso fue todo. Comenten ustedes, ¿qué piensan de la película? ¿La quieren ir a ver? ¿O están del lado de los de No al maltrato animal? Comenten con nosotros y no se olviden de darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran como en la butaca y a mí me encuentran como Salas Raven en Twitter. Yo fui Rebeca Salas y nos vemos la próxima.